La Cepal dice que la etapa post-COVID-19 en la región latinoamericana sigue siendo desafiante. El contexto de América Latina y el Caribe en cuanto a la producción estadística en esta etapa post-COVID sigue siendo desafiante. En primer lugar, puesto que los recursos financieros siempre son escasos para la materia estadística, sin embargo, vemos una importante producción y un desafío importante que han asumido los países en el contexto de la realización de los próximos censos nacionales de población y viviendas. Estos operativos van a sentar las bases del futuro de cada uno de los países. También la Cepal, apoyando a los países desde su dirección de estadística, siempre ha sido fundamental, así como el CELADE y todos los organismos y agencias internacionales, principalmente en la exploración de nuevas metodologías que, digamos, identifiquen o nos den varias dimensiones de la realidad de las condiciones de vida de los habitantes. Además, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe dice que el Producto Interno Bruto ya no es la herramienta más adecuada para identificar la realidad de los países, debido a que no se considera niveles socioeconómicos. Mismo estamos viendo que el PIB ya no es la herramienta más, digamos, adecuada para identificar la realidad de los países, puesto que no considera niveles socioeconómicos o tampoco carencias en varios ámbitos que tienen las sociedades. Entonces, por ejemplo, el Paraguay ha innovado teniendo el índice de pobreza multidimensional que nos da una mirada más holística a la realidad de pobreza de los países, más allá de solamente el ingreso económico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.